¡Bien! La corres, sabiendo que Javi Guerra y Deira Prieto van a parar el crono de la meta situada en la Plaza Mayor en 1436 o poco más La corres sin mayor intención que pasarlo bien Sin mayor interés que certificar que la carrera de fin de año en Segovia no es tan dura si la meta no es la clasificación La corres consciente de que no tienes la menor gana de ganar entre otras cosas porque no tienes la menor opción de hacerlo Ves las pruebas de menores y sonríes Te das cuenta de que hay niños que lograrían menos tiempo que tú si corriesen en tu misma categoría Hay quien calienta minutos antes subiendo y bajando la vía Roma Otros simplemente dan fuego al ambiente Animan antes de que se escuche el pum que da inicio a la carrera y que se confunde con cualquier otro sonido nervioso La gente aplaude Lanza los spray hacia arriba y empapa los de delante Se ven reencuentros inesperados y también reencuentros inoportunos Hay tanta gente tan diferente que participa en la carrera de fin de año que no extraña ver una vaca, un pollo o un reno entre tanta persona vestida del fucsia que le corresponde este año a la prueba Se oye ese pum y empiezas a andar sobre las puntillas Correr de momento es imposible El objetivo, al principio, entre 2.500 personas en la carrera absoluta es que nadie te pise y caigas al suelo Luego te enterarás de que aún así el mejor ha sido capaz de hacer honor a su apellido y dar tanta guerra que después de tocar el suelo en los primeros metros ha acabado tocando el cielo en los finales Pero ese es reto de los más grandes Subes la calle San Juan y ni siquiera te has enterado Buscas caras Ves caras que te buscan A ti o a cualquier otro conocido Identificarse es sinónimo de un extraño empujón en forma de aspaviento De vez en cuando vuelves a encontrarte dentro de un embudo de gente Escuchas las castañuelas de cuatro sevillanas hombres que corren detrás de ti La gente a ambos lados del recorrido aplaude Anima Llegas a la Plaza Mayor Está llena O tú la ves llena Imposible reconocer a alguien La carrera no ha hecho más que empezar pero tú ya empiezas a entender eso que tantas veces has oído La gente te lleva en volandas Los corredores y el público Los pies parecen ir solos y te han bajado la calle real hasta el principio de José Zorrilla Hay pocos rincones vacíos Animas a quien corre contigo Sabéis que es el tramo más difícil Venga, esto está hecho Vamos, no falta nada Arriba Encontrar en la cara de desconocidos unos ojos que te repiten que tú puedes Hace que sin darte cuenta te encuentres de nuevo llegando a la calle San Juan El adoquín es incómodo pero nada puede hacerte frenar estando tan cerca del final Compruebas que la competitividad le ha cedido el dorsal al afán de superación y a la empatía Ningún participante va a dejar que otro pare Miras a la gente y piensas Yo estoy aquí Tú no De verdad lo piensas Continúas Pasas la diputación y correos Y de repente estás ahí Bajando a la calle Coronista Lecea Doblando la esquina del teatro Y entrando Con la sonrisa abierta Y una extraña sensación de alivio en la mesa El tiempo da igual Siempre lo ha dado en esta carrera Siempre lo ha dado en lo que realmente es otra prueba de superación personal ¡Viva la gente! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Reina! ¡Vamos! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos! 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 Los chicos, los chicos, todos arriba. Bienvenidos. Aquí que se me marca el señor de las gafas. Seguimos aquí entrando en venta. Todavía nos quedan unos mil corredores. Estas agentes, todos arriba. Sois los triunfadores de la noche. Sois los grandes de esta noche. Fin de año. Los frikins de la Segovia. Vamos. Y Tique, uno del Atlético de Madrid. Boleta de clase. Para que tienen buena armonía. Luis. 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 Yolanda, ¿qué te dañeos? Bien, 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 bien. ¡Súper, súper, súper! ¡Mam, mam, mam! ¡Súper! ¡Perfecto! ¡Les bendicitas! El día de San Silvestre, 15 años en Segovia. ¡A la gama pequeña! ¡Hay que no hablar aquí! ¡Hay que no hablar delante! ¡Hay que no hablar! ¡Vamos! ¡Yolanda, gente que viene! ¡A la gama de San Silvestre! ¡A la gama de San Silvestre! ¡A la gama de San Silvestre! ¡Las uniendo de los 15! ¡Fuerta, un poquito para un año grande! ¡Un año grande! ¡Se me va a pasar! ¡A la gama de San Silvestre! ¡Y en este momento en el curso de los 40! ¡Luchando por los últimos metros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Susuria! ¡Jager! ¡Sus scraime con cabeza! ¡Ahí está, tímida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la banda, esa es la banda, esa banda es arriba, en la clima. Esa gente es inocente. Esa gente que corre, es la gente que disfruta. Si son los mazadores, eso es lo que sea. Dejame subir. Dejame luchar con los mazadores, luchando con los mazadores. Estoy feliz, lleno de salud y lleno de proyectos apasionantes para todos. Y quiero verlos a todos aquí el próximo año. Sí, que parte de la gente. Estoy feliz, lleno de salud y lleno de proyectos apasionantes.